Que si las motos chinas no son fiables, que son copias, que su diseño no vale nada, pues ojo que van a cambiar mucho las cosas con esta nueva marca, Venda, que viene ahora de la mano de Kiwi Group y es una marca especializada en el custom, pero en el custom de calidad. Os va a sorprender muy probablemente, sobre todo por sus productos, todos ellos súper originales y además variedad dentro del custom. Comenzamos con la espectacular Chinchilla 500, una Cruiser realmente bien acabada y con un diseño muy, muy elaborado y un equipamiento muy impresionante. Pero también con su hermana, la Napoleon Bob, que como su propio nombre indica, se trata de una Bobber espectacular de diseño y unos acabados preciosos. Pero si queréis espectacularidad al máximo nivel, sin lugar a dudas, la LFC. Una custom de estilo más o menos moderno, pero súper espectacular y exclusiva, con su motor cuatro cilindros en línea de 700 centímetros cúbicos. Como veis, una gama hiper espectacular. Hoy solo probaremos la Chinchilla, pero por lo que podemos ver y lo que estamos a punto de probar, esto promete. Venda es una firma premium made in China de reciente creación, enfocada principalmente en el segmento custom. Su principal característica es el diseño europeo muy original, nada de copias y un nivel de acabados de primerísima calidad. Una marca joven y atrevida, con unos fundadores apasionados por los gatos, de ahí nombres como Chinchilla o Napoleón. Auténticos amantes de las dos ruedas y con una obsesión enfermiza por el detalle. Llegan a nuestro mercado gracias a su pacto de colaboración con Kiway Group, encargados de su distribución en varios mercados europeos, así como de los servicios de postventa, recambios, garantías, etc. De entre todas, su oferta inicial destaca la Venda Chinchilla 500, el único modelo que pudimos probar en esta presentación. Se trata de una custom cruise de gama media con un precio excepcional, que la convierte en la más asequible de la familia. Su apariencia es tradicional, con un depósito en forma de gota de agua manillar tipo de cuerno de vaca con retrovisores en los extremos, estriberas adelantadas, doble escape con salida lateral y, por supuesto, un motor en V como dictan los cánones del Custom. Es una moto extremadamente baja y accesible, permitiendo al conductor llegar al suelo con facilidad. El asiento, ubicado a 705 mm de altura, está dividido en una sección más confortable para el conductor y un pequeño cojín para el acompañante. En general, su confort de marcha es bastante bueno, con una posición más inclinada hacia el tren anterior de lo esperado en un primer momento. En cuanto a su equipamiento, ofrece lo justo y necesario. Iluminación Full LED para todos sus componentes, instrumentación LCD con lo imprescindible, incluyendo el indicador de marcha insectada, toma de corrientes, triberas generosamente engomadas, control de tracción desconectable y poco más. Mientras que a nivel técnico destaca su chasis de doble cuna de acero que soporta una robusta horquilla invertida y un doble amortiguador posterior regulable en precarga en cuanto a suspensiones. Dos discos de gran diámetro en cuanto a frenos, el delantero de 320 mm mordido por una pinza de cuatro pistones. Y respecto a las llantas, dos de 16 pulgadas con enormes neumáticos de 150-80 delante y 180-65 detrás. El motor, cuyo diseño exterior recuerda a las Harley de nueva generación, es un V refrigerado por líquido de 476 centímetros cúbicos exactos, con cambio de seis relaciones embrague asistido y antirebote, y transmisión final por correa dentada. Desarrolla una potencia de 47 caballos a 8.800 revoluciones y su par motor se sitúa en unos 42 Nm a 7.600 revoluciones por minuto. Prestaciones ideales para una categoría de aprendizaje como la A2. La venda chinchilla es la única con la que pudimos tener una primera toma de contacto y la verdad es que nos gustó mucho. De hecho, su comportamiento por las reviradas carreteras del macizo del Monsey, donde se llevó a cabo la presentación, no intimido en absoluto a la custom de venda, que en todo momento demostró una excelente estabilidad e incluso agilidad en los tramos más serpenteantes y revitados. Lo malo, como en toda custom, su escasa altura libre al suelo, que al aumentar un poco el ritmo, rocemos las estriberas con suma facilidad. Las suspensiones ofrecen un compromiso muy bueno entre confort y comportamiento, superando con facilidad los numerosos baches presentes y sujetando a la chinchilla de forma impecable, sin que por ello se vea afectada en exceso su comodidad. En frenos va sobrada, el tacto realmente bueno, incluso en el caso del freno posterior. No presenta problemas de mordiente en ninguno de los ejes y además el ABS es muy poco intrusivo. De hecho, tuvimos que forzar la situación a propósito para que éste hiciera acto de presencia. Por último, el motor demostró un talante de custom mayor. A nivel sonoro es espectacular y elementos como el embrague o el cambio funcionan con una precisión y suavidad simplemente exquisitas. Su potencia, conforme al Carnet A2, se aprovecha al máximo, con una respuesta en bajos y medios brillante y unas recuperaciones por debajo de los 100 km por hora realmente aprovechables. La gama venda se completará en un primer momento con los modelos Napoleon Bob 500 y LFC 700. La primera es una preciosísima bober, posiblemente una de las más atractivas y bien construidas de la actualidad, que comparte elementos como el chasis, los frenos, las llantas y neumáticos o el motor con la chinchilla, aunque presenta algunos rasgos muy característicos que le confieren una personalidad propia. Estos son una horquilla invertida que simula una clásica horquilla de paralelogramo, el asiento monoplaza con suspensión trasera central, la minimalista zona trasera con la rueda y el basculante completamente desnudos, el soporte de matrícula satélite y el original manillar en M. Todos ellos son componentes imprescindibles para darle una apariencia única, original y muy, muy bien terminada. Junto a ella, la venda LFC 700 es una custom de estilo dragster, extralarga y baja con un tamaño imponente y con detalles que llaman especialmente la atención, como su motor tetracilíndrico de 680 centímetros cúbicos, que ofrece una potencia de 79 caballos a 10.000 voltas, y un enorme neumático y llanta posterior de medidas 310-35-18. Simplemente brutal. Un modelo que más que una moto es una declaración de intenciones, abogando por un diseño sin igual y enfermizamente cuidado, componentes de calidad y un estilo que busca sorprender al nivel de auténticas bestias de nuestro mercado, como la saga Rocket de Triumph o las Diabel de Ducati. Bueno, y tras unos primeros kilómetros con la chinchilla 500, solo nos queda pedirle a la gente de venda que por favor nos deje probar esta LFC 700. La verdad es que si tiene el mismo comportamiento y ese carácter de la chinchilla con un motor realmente lleno, sobre todo en el principio de las revoluciones, en la parte media, esa frenada espectacular y la verdad es que a nivel de suspensiones muy bien puestas a punto, no es una moto blanda que se mueva, que nos moleste, además es estabilidad en el paso por curva, lástima pues como toda custom que roza con muchísima facilidad, aunque la verdad es que yo creo que la mayoría de vosotros no le vais a dar el uso que nos han hecho, lo que nos han obligado a exprimir la gente de venda. Pero bueno, ahora nos interesa saber vuestra opinión sobre esta nueva marca y la verdad es que os recomendamos que paséis por un concesionario de Kiwi o de venda y la veáis en directo, que es una moto espectacular, realmente muy bonita. Y nada, dejadnos vuestra opinión y ya sabéis, comentad, dadle a like si os ha gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo.